Yo tengo aquí a otro artista conmigo, como es Paco Gandón, venenciador, también personal de la Fodega González Vía, muy conocido por todos desde hace muchísimos años, pero en especial este, porque este señor que tengo aquí a mi lado ha sido el responsable este año de encarnar la figura del Rey Melchor en nuestra tierra, que ahora vamos a hablar, pero vamos a lo primero, Paco. En primer lugar, buenas noches. Y que te saco prácticamente de la caseta de González Vía para traerte aquí un momentito nada más. Hola, buenas noches. Sí, estamos ultimando porque nos falta poquito, poquito, poquito para la inauguración. Entonces, una cosa rápida que me tengo que marchar, ¿eh? De verdad. Ya empieza la entrevista diciendo una cosa rápida, no sabes con quién ha dado, no sabes tú con quién ha dado. Bueno, lo primero, ¿cómo se vive en la feria desde una caseta como González Vía? Porque todos los que la vemos desde fuera parece como una embajada. ¿Cómo se vive, Paco? En la caseta de González Vía se vive muy intensa, muy intensa porque empezamos muy temprano y terminamos muy tarde. Entonces, tenemos el hándicap de que tenemos que atender a nuestros clientes, atender a nuestros socios y atender a todos los gerenteros. Entonces, la verdad que es mucho follón, pero bueno, lo llevamos bastante bien. Son ya muchos años y para acá, para allá, para acá, para allá, todo sale bien. Y de ese para acá, para allá, precisamente porque hay que recordar que este señor ha sido el responsable de llevar la marca Tío Pepe por todo el mundo. Y gracias también a su granito de arena, nuestros vinos son conocidos a nivel nacional e internacional. Y eso mismo quería yo hablar. Una responsabilidad, entiendo que grande para ti como venenciador, todo una artista. ¿Cómo has vivido todos esos años donde no parabas de un lado hacia otro para, precisamente, llevar nuestro vino a nuestro tío Pepe? Mira, yo no sé si es la marca, si son los dueños, si son los jefes, son los compañeros, pero es una cosa que lo llevamos tan adentro, tan adentro, que vamos siempre representando a González Vía y eso lo sentimos como si fuera algo tuyo. Es tuyo. Y entonces, la verdad, que intentamos representar a González Vía lo mejor posible. González Vía y Jerez, que lo llevamos por bandera. O sea, que lo llevamos muy bien, muy bien, muy bien. Hay veces que son pelosos, pero bueno, más bien siempre es satisfactorio, siempre, siempre. Eso es lo importante, la satisfacción cuando uno hace el trabajo bien hecho como lo hace Paco Gandón. Pero también me gustaría preguntarte, Paco, porque claro, nosotros aquí en Jerez lo vemos como algo muy natural, ¿no? Verte venenciar, te hemos visto tantas veces, pero cuando has salido también por todo el mundo, ¿qué te decía la gente cuando te veía con ese arte que tú tienes? Porque todo hay que decirlo. A ver, la verdad que cuando yo empecé a salir, ya habían salido muchos compañeros de muchos antes que yo, pero bueno, cuando yo, lo digo por mí, cuando empecé a salir, es una cosa que no lo veían mucho. Entonces, cuando ya se sorprendía de que una persona con una cosita de un metro y algo, lo levantara un metro y algo también de estatura, lo metiera en un sitio tan pequeño, pues la verdad que se quedaban alucinados. Pero ahora, hoy en día, si hay tantas promociones que ya, no es que todo el mundo verencie, pero todo el mundo sabe lo que es una verencia, o prácticamente estamos haciendo promociones por todo el mundo entero para que sepa lo que es una verencia, lo que es el vino de Jerez. Va relacionado una cosa con la otra, entonces, hacemos promociones con venencia. Entonces, ya no es tan como antes, tan sorprendible como podía ser antes, ahora, pues no sorprende tanto. Creo que vuelve a estar, según las noticias que tengo, vuelve quizás a estar en auge todo el tema de venenciar, sobre todo por el tema de los chefs, tanto a nivel nacional como internacional, que le están dando ahí un pequeño empujoncito, Paco. Sí, bueno, hacemos competiciones, ya te digo, por el mundo entero, hacemos competiciones, va todo mezclado con los vinos de Jerez, y entonces se hace también una parte de exhibición con la venencia. Entonces, todo puntúa, la venencia, entonces, claro, entonces miran un poquito, de vez en cuando vas a un experto a lo mejor, como puedo ser yo, demostramos cómo se hace, ellos intentan imitarte, y bueno, bien, bien. Bueno, y ya por último, y lo dejo que se vaya para la caseta de González Vía, porque como, vamos, como se pierda el alumbrado por mi culpa, no quiero yo, vamos, no quiero ni pensarlo. Pero sí es cierto que este año te ha tocado algo tan importante como encarnar la figura del rey Melchor aquí en esta tierra. ¿Te has bajado de la nube? Porque en un principio nos decía, hace unos meses nos decía, estoy en una nube, estoy en una nube, ¿hemos bajado un poquito o cómo estamos? Bueno, se baja un poquito, pero no creo que se baje tanto. Lo que es la fuerza desde el principio, de trabajar con dos personas que tú nunca has conocido, y que hemos sido, ahora mismo somos íntimos amigos, que nos queremos porque Ana es para comérsela, y Feli es igual, y la verdad que hemos convivido tres meses maravillosos, que hay una amistad maravillosa, y bueno, hemos hecho tantas cosas buenas por Jerez, y también te das cuenta de la necesidad que puede haber Jerez, y que nosotros hemos participado en ayudar a unos poquitos, pero bueno, esa satisfacción nos la hemos llevado. Y bueno, la nube, cuando el año que viene entregué mi reinado, posiblemente se vaya un poquito. Normal, es una mezcla de muchos sentimientos, pues muchísimas gracias, y enhorabuena por el trabajo también que habéis hecho los tres, que habéis encarnado la figura de los tres reyes vagos. Muchísimas gracias Paco, y nos vemos esta semana en La Caseta. ¡Gracias!